Muy buenos días a todos y a todas. Señor presidente, señoras y señores procuradores, comparezco ante esta Cámara, a petición propia, en la Comisión Permanente de Agricultura y Ganadería, para exponer, una vez finalizado el segundo año de legislatura, el informe de gestión de la Consejería de Agricultura y Ganadería y el grado de cumplimiento de los objetivos. Todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 3.016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. El 2 de septiembre de 2015 expuse en esta misma comisión el programa de legislatura del departamento que dirijo, un programa que está orientado hacia las prioridades que determinó el presidente Herrera en el programa de gobierno para esta legislatura y que detalló el 2 de julio de ese mismo año en su discurso de investidura. Este programa de legislatura, como ya indiqué, y al que a partir de ahora haré referencia como programa agrario, se centra indudablemente en los sectores agrario y agroindustrial, sectores que, por otra parte, por su estrecha relación con el medio en el que se asientan, contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos y son la base de la economía de nuestras áreas rurales y, además, sostienen una parte importante de la riqueza de la comunidad. Como saben, en su conjunto aportan prácticamente el 10% del PIB y de ellos dependen, en mayor o menor medida, más de 135.000 personas con ingresos derivados de su actividad agraria o agroindustrial. En el programa agrario diseñamos específicamente las acciones a desarrollar, atendiendo a las necesidades de estos sectores, buscando un mayor desarrollo y teniendo muy en cuenta que el sector productor está sometido a importantes condicionantes agroclimáticos, estructurales, de globalización de mercados y de su estructura productiva. Todos ellos necesitan de una especial atención en lo que respecta a las políticas de apoyo a sectores productivos. Estos condicionantes han marcado buena parte de lo que va de legislatura. Iniciamos con un importante problema de mercado europeo en el sector de vacuno de leche y que también arrastró al ovino de leche. Y ahora, en el Ecuador de este periodo, estamos sufriendo los efectos de adversidades climatológicas con una persistente sequía que ha estado acompañada de otros fenómenos meteorológicos, fenómenos que también se han producido en otras comunidades autónomas y en otros estados de la Unión Europea con distinta gradación. Sin embargo, con la convicción de que estas situaciones son recurrentes y que las mejores herramientas para afrontarlas son las estructurales, hemos diseñado un conjunto de acciones que permitan a nuestros agricultores y ganaderos abordar estas situaciones en mejores condiciones en el futuro. Por eso, estos dos años, hemos trabajado intensamente en dotar al sector de unas bases sólidas sobre las que asentar este futuro, actuando de forma planificada en materia de formación, adaptándola a las necesidades y posibilidades productivas en todos los niveles e impulsando la idea de cooperativismo y de empresa agraria innovadora. El mapa de formación será una realidad en el mes de octubre. Investigación para adaptar nuestras producciones a las necesidades de los mercados. El mapa de investigación se aprobó el pasado año. Información suficiente para la toma de decisiones y la incorporación de las mejoras necesarias para ganar competitividad. El observatorio de precios se aprobará las próximas semanas. Y infraestructuras planificadas en todo el territorio que permitan ahorrar costes, aprovechar agua y diversificar cultivos, ya conocido por todos los agentes implicados como mapa de infraestructuras agrarias de Castilla y León. Sobre estos cuatro pilares con los que ya contaremos este mismo año y la simplificación administrativa que estamos llevando a cabo, alcanzaremos totalmente los objetivos que nos hemos planteado en esta legislatura, objetivos prioritarios que anuncié en el programa agrario y que no son otros que el rejuvenecimiento del sector, el aumento de su productividad y competitividad, el equilibrio de la cadena de valor, la calidad como hecho diferencial de los productos de nuestra comunidad y la investigación y aplicación tecnológica al servicio del sector. A estos objetivos hemos incorporado, además, uno que ya está presente en todas y cada una de las actuaciones que se realizan desde la consejería, el de igualdad y participación de la mujer en el sector agrario y agroalimental. Como saben, la legislatura comenzó con un nuevo marco de actuación desde el punto de vista organizativo, definido por la aplicación de los nuevos criterios de la política agrícola común que garantiza una parte de las rentas en torno al 40% en nuestra comunidad y un nuevo programa de desarrollo rural con una aportación de más de 1.800 millones de euros. Quiero empezar con estos elementos porque sobre ellos recayeron compromisos desde un principio. Con la política agrícola común nos comprometimos claramente a liberar los anticipos de las solicitudes PAC de 2015 en la primera quincena de octubre, siendo conscientes de las dificultades que entrañaban los profundos cambios normativos que se aprobaron a nivel europeo. Era, como saben, el primer año de aplicación de la nueva PAC y gracias al esfuerzo de los empleados públicos de la consejería conseguimos pagar 709 millones de euros. Pero, además, este compromiso se ha ido ratificando en años sucesivos. En el año 2016 también lo conseguimos y pagamos 750 millones de euros. Y en este mismo año lo vamos a conseguir, especialmente por las necesidades de liquidez del sector derivadas de la sequía. Asumimos también el compromiso de agilizar al máximo los pagos anticipados al final de año. Pues bien, en 2016, a 31 de diciembre, el nivel de pagos de Castilla y León era del 83%, 10 puntos por encima de la media nacional. Y este año, como saben, hemos conseguido ya la autorización de la Comisión Europea para anticipar el 70% de forma excepcional, ya que reglamentariamente solo era posible el 50%. Esto va a proporcionar 200 millones de euros más del importe máximo que podríamos haber anticipado de acuerdo con la normativa europea prevista. También, y respecto a las ayudas de la PAC, en el proceso que se ha iniciado para el análisis del futuro de esta política, hemos participado muy activamente, con un posicionamiento claro y consensuado con todas las organizaciones profesionales agrarias. La contribución de la consejería y las aportaciones al debate abierto están en el portal institucional de la Junta de Castilla y León, junto con el cuestionario que se envió de forma consensuada por todas las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León. En lo que respecta al programa de desarrollo rural, asumimos el compromiso de tener aprobado un nuevo programa por la Comisión Europea en 2015 y conseguir el mayor nivel de ejecución del programa que se cerraba del periodo anterior. Pues bien, empezando por el PDR que finalizó el 31 de diciembre de 2015, tras un importante impulso a la ejecución, en los cuatro últimos meses de 2015 conseguimos ejecutar 1.828,4 millones de euros, en 99,97%, situándonos a la cabeza de los programas europeos con mayor ejecución en la Unión Europea y, por supuesto, de España, en los que la ejecución media se situó en el 96,8%, con importantes pérdidas, por lo tanto, de financiación europea, como sus señorías conocen. Este programa cuenta con una dotación presupuestaria de 1.823 millones de euros, manteniendo, por tanto, la inversión del periodo anterior. Respecto al compromiso de ejecución de este nuevo programa, hasta la fecha llevamos 342 millones de euros ejecutados, lo que supone el 18,8%. Es la mayor ejecución de España y supera la media de los programas de la Unión Europea, que en este momento están en el 16,1%. También es preciso indicar, antes de iniciar el detalle del resto de compromisos, que analizada la situación que me trasladaron las organizaciones profesionales agrarias, me marqué un claro compromiso interno, ante todo, priorizar el pago de la deuda. Al existir, al inicio de legislatura, como consecuencia de la crisis, un importante paquete de ayudas de campañas pasadas que estaban paralizadas. Esto ha llevado consigo poner en práctica un plan paralelo de regularización, que pactado con los afectados, hemos abordado prácticamente en su totalidad ya este mismo año. Y, evidentemente, ha supuesto un importante esfuerzo de gestión, revisión de expedientes y actualización. Como saben, la legislatura se inició también con el compromiso de desarrollo de la ley agraria. Para ello, ha sido necesario incorporar un nuevo modelo de planificación, el de las plataformas de productividad y competitividad, a las que me referiré más adelante, para evitar que la normativa quedara en la teoría o respondiera a acciones aisladas, en lugar de buscar la mejora del sector en su conjunto. Aún así, se ha agilizado su desarrollo y, hasta la fecha, han sido siete las normas aprobadas y tres, en estos momentos, están en diferentes fases de desarrollo. Por tanto, podemos decir que la ley agraria quedará prácticamente desarrollada este mismo año, ya que iniciaremos el desarrollo de la última regulación de forma inminente. Una vez dicho esto, me voy a centrar en el resto de compromisos que derivan de nuestro programa agrario, teniendo en cuenta, como he avanzado anteriormente, que 2015 fue el año de adaptación del nuevo marco europeo y 2016 y 2017 los estamos dedicando a definir las bases programáticas que, a modo de sustento, permitirán crecer al sector y abordar el futuro de la agricultura de Castilla y León sobre unos cimientos sólidos y con sistemas de gestión simplificados y renovados, adaptados a las posibilidades que ofrecen las tecnologías en el siglo XXI. Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector en toda Europa, como bien saben, es precisamente su rejuvenecimiento. Por eso, en el programa agrario nos comprometimos a incorporar 5.000 nuevos jóvenes, a aumentar el importe máximo de las ayudas a sus planes empresariales, a agilizar su pago y priorizar las actuaciones para ellos. Estos compromisos pivotan sobre el nuevo programa de desarrollo rural y, como bien saben, en él la línea específica de apoyo a instalación de jóvenes en el sector agrario cuenta con una dotación presupuestaria de más de 125 millones de euros. Esto supone un importante incremento de cerca del 60% respecto a la dotación del programa del periodo anterior, dotado con 78,5 millones de euros. Esta mayor dotación nos ha permitido incrementar las ayudas hasta 70.000 euros por joven, en vez de los 40.000, que era el máximo en el periodo anterior. Además, incorporamos varias ventajas. La primera es que los primeros 20.000 euros ya no tienen que ser justificados. Para agilizar los pagos, hemos puesto en marcha también un anticipo del 50% que antes no existía y provocaba un importante retraso en la transferencia de financiación de los expedientes y la necesidad de que los jóvenes tuvieran que contar con apoyos externos para incorporarse. Este año es el primer año que lo aplicamos, de forma que los seis meses siguientes a su concesión, los jóvenes que han solicitado el anticipo ya han cobrado 6,8 millones de euros. En consecuencia, y si unimos estos 70.000 euros a la posible ayuda de la PAC de hasta 20.000, un joven puede recibir hasta 81.000 euros, un 50% más que el periodo anterior, lo que supone un importante impulso. Si bien, en este punto considero fundamental el trabajo y compromiso de todos los grupos de esta Cámara para impulsar la cesión de explotaciones a nuestros jóvenes, sin este impulso, toda medida económica será baladí. Una de las claves del rejuvenecimiento pasa por la formación y el asesoramiento. De hecho, la formación es otro de los pilares básicos sobre los que debe sustentarse el sistema. Por ello, hemos diseñado un nuevo modelo de formación en el que los jóvenes que van a iniciar su andadura en este sector van a estar totalmente tutorizados por la consejería, contando con un apoyo directo hasta el inicio de su actividad laboral. Este es el objetivo del nuevo mapa de formación agraria y agroalimentaria de Castilla y León, que presentaremos en breve y que se ha diseñado en coordinación con las consejerías de Empleo y Educación. Esta herramienta facilitará el conocimiento de la oferta formativa y en él se podrán visualizar todas las acciones dirigidas a las actividades agrarias y agroalimentarias que se ponen al servicio del sector, tanto la actividad reglada como no reglada y en niveles universitarios y no universitarios. Este será, por tanto, uno de los pilares estructurales a los que me refería al principio de mi intervención. En paralelo, hemos puesto en marcha ya el nuevo sistema que regula las ayudas para la realización de jornadas y cursos específicos de formación, con el objetivo de mejorar la capacitación profesional de todo el sector agrario, atendiendo, especialmente también a los jóvenes, y proporcionando a los profesionales del sector agroalimentario los conocimientos necesarios que posibiliten una gestión eficiente y de calidad de sus empresas. Para este nuevo sistema vamos a destinar 4,6 millones de euros a los que se sumarán anualmente otros 2,5 para funciones de asesoramiento. El segundo de los objetivos que nos marcamos fue aumentar la productividad y la competitividad del sector. Respecto a este objetivo, el trabajo que se llevó a cabo al final de la anterior legislatura con Agrohorizonte 2020 supuso un acercamiento a las necesidades del sector orientado a un incremento de la productividad. El desarrollo que corresponde ya a esta legislatura ha precisado un análisis más pormenorizado, incorporando dos elementos fundamentales que no estaban hasta el momento. La competitividad como elemento indisociable a la productividad y la incorporación de una visión integradora pasando de trabajar con un solo agente a trabajar con la cadena de valor, protegiendo especialmente al eslabón más débil, el productor agrario. Surge, por tanto, el compromiso que anunció en la comparecencia de legislatura de la puesta en marcha de un nuevo modelo que vincula de una manera permeable, pero inseparable, al sector productor con el de la transformación y la distribución. Este nuevo modelo son las plataformas de competitividad productiva agroalimentarias de Castilla y León. Hasta el momento, se han puesto en marcha ya las plataformas de vacuno de leche formalizada el 17 de diciembre de 2015 en plena crisis láctea, la del ovino de carne y leche 4 de julio de 2016, la de dinamización agroalimentaria para el vierzo 24 de marzo de 2017, la vitivinícola 14 de junio de 2017, la de agricultura ecológica. Y antes de que finalice este año, una vez que la hemos consensuado ya con el sector, formalizaremos la de la remolacha azucarera, tan estratégica para esta comunidad autónoma, una vez liberalizado el mercado de azúcar en Europa. En este modelo, estamos incluyendo compromisos horizontales que afectan especialmente a todos los agentes, empezando por el sector productor, para el que asumimos importantes medidas, como las inversiones en explotaciones agrarias, modernizando 7.500 explotaciones en el periodo de programación del nuevo PDR. Para conseguir este compromiso, hemos dotado el nuevo programa con 200 millones de euros de aportación pública, que facilitará el acceso a la financiación de los titulares de explotaciones para llevar a cabo nuevas inversiones. En la primera convocatoria que hemos resuelto, se ha apoyado a 1.533 explotaciones, un 4,7% más que en la convocatoria anterior, con un claro crecimiento respecto a las últimas. De estas explotaciones, el 54% son de jóvenes y para el conjunto de ellas se han destinado 58,2 millones de euros. Además, para seguir avanzando, acabamos de publicar recientemente una nueva convocatoria con 40 millones de euros más. Y en los próximos meses incorporaremos un apoyo a través del instrumento financiero de garantías para inversiones en explotaciones agrarias, con prioridad para los jóvenes también. La dotación de este año, que tiene una consignación presupuestaria de 6,7 millones de euros en activos financieros, permitirá préstamos en el sector primario por unos 35 millones de euros. Préstamos que, además, podrán compatibilizarse con las líneas de subvenciones a fondo perdido que acabo de mencionar. En materia de infraestructuras agrarias, asumimos dos compromisos. Por una parte, actuar sobre 60.000 hectáreas de regadío y, por otra, realizar inversiones en zonas de concentración parcelaria en 160.000 hectáreas. El arranque de estos compromisos ha necesitado tanto de una modificación legal, con ello la clarificación de las competencias del Instituto Tecnológico Agrario, como de una nueva planificación estratégica, donde por primera vez hemos querido incorporar criterios territoriales y socioeconómicos en la ejecución de estas inversiones. Esta planificación se ha materializado en el mapa de infraestructuras agrarias de Castilla y León, comprometido también por el presidente Herrera en el debate de la región de 2016. El mapa, sin duda, otro de los cuatro pilares estructurales que precisaba el sector, permitirá alcanzar tres objetivos, la productividad y competitividad, al mejorar la rentabilidad de las explotaciones o multiplicar las funciones y usos potenciales del suelo rústico, objetivos socioeconómicos, al permitir importantes ahorros y mejorar el nivel de vida de los agricultores y ganaderos, favoreciendo la incorporación de jóvenes al sector, y objetivos de sostenibilidad ambiental, al mejorar la eficiencia en el uso de agua y el ahorro energético. En este proyecto están involucrados los regantes y sus comunidades, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas agrarias, así como todas las administraciones, incluyendo, por supuesto, ayuntamientos y juntas vecinales y los diferentes grupos políticos con los que tuvimos ocasión de compartirlo. El desarrollo del mapa supondrá una inversión total superior a los 600 millones de euros, de la que se benefician aproximadamente 19.000 explotaciones agrarias. Este mapa nos facilitará la ejecución de los compromisos con consenso y transparencia. En lo que respecta a las inversiones en zonas de concentración parcelaria, estamos actuando y alcanzan ya las 80.194 hectáreas, con 42 actuaciones en todo el territorio, lo que supone que estamos actuando en el 54% del comproviso previsto hasta 2023. Respecto a los regadíos de las 60.000 hectáreas comprometidas, 40.000 serán de modernización, con una orientación clara hacia el ahorro de agua y ahorro energético, y 20.000 serán nuevos regadíos. La firma, el pasado 5 de mayo de 2017, del convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura para trabajar de forma coordinada en modernización de regadíos, nos permitirá avanzar en el cumplimiento de los compromisos. Hasta la fecha, estamos actuando, hemos finalizado ya obras de modernización de regadíos en 10.686 hectáreas, lo que supone el 26,7% del compromiso asumido hasta 2023. En nuevos regadíos, las actuaciones que estamos desarrollando abarcan ya 7.928 hectáreas, con una inversión de 48 millones de euros, que suponen, por lo tanto, el 40% del compromiso previsto hasta el fin de periodo de programación europeo. Además de las infraestructuras en los compromisos consumidos a comienzo de la legislatura, preveíamos establecer medidas para impulsar competitividad y productividad del sector mediante el apoyo a producciones específicas. En respuesta a este objetivo, elaboramos el Plan Estratégico para la Agricultura Ecológica, que fue aprobado por la Junta de Castilla y León el 6 de mayo de 2016, ya con estructura de plataforma de competitividad productiva, y que contempla, por tanto, actuaciones para el sector productor, transformador y distribución, con un presupuesto de 53,2 millones de euros para el periodo de ejecución. Prima, decididamente, además de la incorporación de jóvenes y mujeres a esta producción, con alto valor añadido, el compromiso con el medioambiente. Hemos abierto ya convocatoria a nuevas incorporaciones a estas producciones de todos los años que llevamos de legislatura, para facilitar su práctica y el beneficio incitador de las ayudas. En este marco, se han acogido ya 550 agricultores y hemos abonado 4,4 millones de euros, a lo que se unirán, además, tres ayudas nuevas que se han publicado este mismo mes en el Boletín Oficial de Castilla y León, dirigidas a la realización de actividades de información y difusión, a la participación, por primera vez, en regímenes de calidad y a la creación de una red de mercados ecológicos, una dotación de 2,9 millones de euros permitirán desarrollar estas medidas. Además del ecológico, el sector lácteo, vacuno de leche y ovino caprino han sido otros de los sectores abordados en profundidad a través de las correspondientes plataformas. De hecho, si bien queda trabajo por hacer, en ambas se han alcanzado retos que parecían impensables hasta ahora. En lo que respecta al sector vacuno de leche, la promoción de la contratación, el refuerzo del control y, sobre todo, la intermediación entre el sector productor y transformador han sido las claves. Hemos posibilitado la solución de más de 300 conflictos y se puede asegurar ahora que el sector ha ganado cuota de mercado y ha tenido en los momentos más duros de la crisis unos precios superiores a los de nuestros principales competidores. En este apartado de apoyo a producciones, la sanidad ha sido una de las claves de estos dos años, con medidas novedosas que ya han tenido su impacto en los mercados, incrementando el volumen de nuestras exportaciones. Así, en Sanidad Vegetal, la Red de Vigilancia Fitosanitaria ha puesto en marcha un sistema regional de prevención mediante la detección temprana de plagas. Por poner un ejemplo, de los trabajos que se desarrollan solo este año 2017, se van a ejecutar más de 17.350 inspecciones de campo con más de 15.400 tomas de muestras. Como saben, este sistema detectó en la primavera de 2016 un incremento anormal de las poblaciones de topillo campesino, asociados a vías de dispersión, reservorios de cultivo y, sobre todo, en rastrojos. A partir de este momento, se intensificó la vigilancia con evaluaciones extraordinarias y la implicación del comité científico de expertos y elaboración de un plan fitosanitario específico. No obstante, viendo la recurrencia de la afección de estas poblaciones de roedores, quiero aprovechar para anunciarles que próximamente vamos a disponer de un marco normativo de acción preventiva directa frente al topillo campesino en la agricultura de Castilla y León. En lo que respecta a la sanidad animal, que, como saben, es el elemento clave del desarrollo comercial del sector ganadero de Castilla y León, no olvidemos que es el 50% de nuestra producción agraria, los avances sanitarios en esta legislatura han determinado que, por ejemplo, las exportaciones de bovino se incrementen más de un 120% solo en los últimos seis meses o que las de porcino crezcan un 79%, por señalar algunos datos. Precisamente, otra de las claves para reforzar la comercialización y avanzar en la fortaleza negociadora del sector y, por tanto, en su competitividad, es reforzar su agrupación. Por ello, hemos trabajado en el modelo de cooperativismo agrario de nuestra región, tan arraigado, pero que necesita un impulso para favorecer la concentración de oferta y el poder negociador en origen. Por ello, hemos apoyado la creación de organizaciones de productores, asesorando a los interesados y facilitándoles los trámites para su registro. Hemos conseguido incorporar una organización de este tipo con base cooperativa, consiguiendo que en Castilla y León que el 61% de la producción de leche de vaca recaiga en organizaciones de productores. Además, avanzaremos en el plan de acción de cooperativas agroalimentarias de Castilla y León de 2014, que será sustituido por uno nuevo que marcará objetivos sectoriales, dando prioridad a aquellos con problemática de precios en la fase de producción. Este plan que estamos diseñando con la Unión Regional de Cooperativas Agrarias se aprobará el próximo año tras la experiencia obtenida en la constitución de las organizaciones de productores de leche de vaca y oveja antes mencionadas y que en plena crisis trabajamos con Urcacil y también con el desarrollo de la ley agraria en lo que respecta a las entidades agroalimentarias prioritarias, que como ya saben es una realidad. Seis son ya las entidades asociativas prioritarias reconocidas y este reconocimiento tendrá efectos en sus socios con la figura de socio prioritario que también hemos regulado. Apoyando el cooperativismo también en muy breve espacio de tiempo vamos a incorporar una línea de ayuda para favorecer la fusión de cooperativas que como saben cuenta con dotación presupuestaria ya este mismo año. Señorías, en el desarrollo del nuevo modelo de productividad y competitividad nos hemos encontrado con situaciones francamente complicadas en estos dos años. Por una parte, como ya he señalado, la volatilidad de los precios en sectores claves como el vacuno de leche o el ovino o incluso los cereales con la plaga de topillos pero por otro adversidades climatológicas en esta campaña agrícola. Campaña 2016-2017 que está siendo muy complicada demostrando ser una de las peores que conocemos en Castilla y León pero también en otras regiones españolas y europeas. Esto ha propiciado que desde el principio trabajáramos en un plan para ayudar al sector que se inició con una declaración de la Junta de Castilla y León a través del Acuerdo 31-17 de declarar la situación de excepcionalidad de la cosecha y su consideración como desastre natural autorizando medidas extraordinarias e urgentes para toda la comunidad autónoma y para todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Se incorpora una línea de ayudas a la bonificación total o parcial de intereses en préstamos que completan las ayudas del Estado para subvencionar garantías de estos préstamos y otra línea de ayudas dirigida a garantizar el abastecimiento de agua a ganadería extensiva. Se añade además una orden para flexibilizar los requisitos de la PAC exigidos por la normativa europea para evitar que los efectos producidos por estas adversidades afecten al pago de las ayudas europeas y también se añaden disposiciones del Estado y de la comunidad autónoma para abordar deducciones fiscales, aplazamientos de cuotas de la seguridad social y exenciones de tasas agroganaderas así como tarifas de cánones y de riego. Ustedes han sido también partícipes de este paquete aprobando excepciones fiscales en nuestra comunidad autónoma. Todo este paquete se enmarca en un plan financiero especial plan financiero 2017-2020 para paliar los efectos con una dotación de presupuesto público nuevo por importe de 145 millones de euros disponible para el sector agrario de Castilla y León que permitirá dar una liquidez de unos 2.000 millones de euros solo en 2017 teniendo en cuenta la autorización que acabamos de recibir de la Comisión Europea de anticipar excepcionalmente el 70% de ayudas de la PAC por adversidades climatológicas y que como conocen solo afecta a 10 estados de la Unión Europea solo 10 estados hemos recibido esta autorización. La respuesta a estas medidas en lo que respecta a solicitudes presentadas ha sido de 1.760 solicitudes para abastecimiento de agua que ha llevado consigo incrementar las previsiones presupuestarias de 2 a 5 millones de euros y 7.000 solicitudes de préstamos de las que por ahora han sido autorizadas y se están tramitando el resto autorizadas 5.221 por importe de 135 millones de euros. El resto de las solicitudes en este momento se están analizando. Estas medidas como he indicado se han basado en no desincentivar la política de seguros agrarios con la que nos hemos comprometido. Hablando de esta medida hemos iniciado en esta legislatura un cambio importante en esta política con un gran esfuerzo económico recuperando financiación abonando importes ayudados de campañas anteriores como ya he indicado y además este mismo año se lo anuncio ahora recuperaremos el descuento directo en la formalización de las pólizas y simplificaremos todos los trámites de las solicitudes de ayuda tal y como desean los propios agricultores y ganaderos y así nos lo han hecho saber. Desde el inicio de esta legislatura hemos triplicado el presupuesto para apoyar seguros agrarios de 2,5 millones de euros hemos pasado a los 6,8 millones del ejercicio vigente incorporando nuevas líneas asegurables e incrementando la subvención individual. Nuestro objetivo es mejorar los niveles de contratación de nuestra comunidad y analizar los problemas específicos de algunos sectores y zonas que limitan el desarrollo de la contratación de seguros agrarios. Paso ahora a hablar de las actuaciones en el otro eslabón de la cadena alimentaria el sector transformador en el modelo integrador de la plataforma el sector industrial ocupa un apartado fundamental no hay que olvidar esa interdependencia entre producción y transformación y lo que supone para la actividad económica de las áreas rurales de nuestra comunidad como ya expuso en el programa agrario la estrategia del sector alimentario que aún tenemos vigente Futura Alimenta se concibió como una estrategia a corto plazo que duraría hasta el ecuador de la actual legislatura y por lo tanto es necesario tener en 2018 una nueva estrategia para el sector industrial de nuestra comunidad para ello estamos evaluando los efectos de la estrategia actual y en el contexto del pacto de reindustrialización emergerá una estrategia que será más ambiciosa y positiva para nuestra comunidad vamos a partir de un nuevo enfoque en primer lugar teniendo en cuenta su duración para ello trabajaremos con un periodo más largo ya que las actuaciones industriales y más la agroalimentaria con importes necesidades estructurales vinculadas a la disponibilidad de materia prima que en buena medida estará condicionada por la puesta en marcha del sistema de regadíos e infraestructuras agrarias y muy influenciada también por las tendencias de la población y consumo tiene que tener un objetivo a más largo plazo en segundo lugar tiene que ser una estrategia fruto del consenso entre producción y transformación y valorando ante todo las necesidades del consumidor en tercer lugar una gran apuesta por la tecnología y la valorización de los productos de nuestra tierra el objetivo que forma parte de nuestro compromiso será tener el próximo año la que denominaremos Agenda Agroalimentaria Más 50 en paralelo hemos incorporado nuevos elementos ya para ir preparando esta agenda este mismo año hemos puesto en marcha una escuela de verano agroalimentaria Agricul que celebramos en julio con participación empresarial y a la que se incorporaron jóvenes estudiantes universitarios este será el punto de referencia que se utilizará en próximas ediciones para ir cargando y renovando ideas en la futura agenda junto con las nuevas fórmulas para apoyar al sector industrial junto a ello nuestro compromiso de apoyos financieros directos a la industria agroalimentaria se basa en un importante paquete de ayudas a las inversiones productivas contamos en el nuevo programa de desarrollo rural con 179 millones de euros y destinamos una media de 31 millones de euros al año para el pago de ayudas que van destinadas a inversiones que fomenten el empleo y la incorporación de nuevos procesos productivos en esta legislatura hemos realizado dos convocatorios de subvenciones por importe de 73 millones de euros y para apoyar esta línea incorporaremos también este mismo año el instrumento financiero de garantías para facilitar el acceso al crédito que ofrecerá a las entidades financieras 15,4 millones de euros en activos que permitirán préstamos por unos 75 millones de euros estos préstamos igualmente podrán compatibilizarse con las líneas de subvenciones anteriormente citadas y en consecuencia pasaremos a ofrecer 100 millones de euros al año de financiación además en esta legislatura hemos permitido que el apoyo a procesos industriales agroalimentarios también se extienda en el medio rural a través de la metodología de líder incluyendo proyectos importantes para el desarrollo de las estrategias locales incrementando el límite individual hasta un millón de euros a finales de 2015 como cierre del programa anterior se ejecutaron 159,8 millones de euros por los grupos de acción local con un grado de ejecución en torno al 99,5% incluyéndose 3.108 proyectos de los cuales el 44% tenía como promotores a mujeres cerrado el programa anterior resolvimos en abril de 2016 la convocatoria para el nuevo programa teniendo el mismo número de iniciativas que el periodo anterior 44 grupos de acción local que cubrirán con sus estrategias locales el 97% del territorio entre agosto y septiembre del año pasado firmamos los convenios con todos los grupos de acción local y les hemos dotado de financiación para su funcionamiento hasta la fecha se han apoyado ya 6,5 millones de euros todos los grupos han abierto convocatorias públicas para la presentación de proyectos y les hemos dotado con una herramienta informática compleja de desarrollar para la gestión que aún se sigue perfeccionando hemos incorporado dos importantes novedades en este nuevo periodo que lleva una mayor implicación de la consejería para facilitar la gestión y responsabilidad de los grupos un informe de subvencionalidad que proporcionamos desde los equipos técnicos y el pago de subvenciones a los proyectos por nuestra parte sin que el grupo de acción local tenga que embarcarse en gastos financieros para anticiparlos previamente se han solicitado ya 332 informes de subvencionabilidad de los cuales ya más de 280 tienen la propuesta favorable una vez arrancado este proceso abordaremos la estrategia de diversificación rural que anunciábamos para coordinar las actuaciones rurales que van a desarrollar los grupos de acción local con las que desarrollan desde las oficinas rurales con las que cuenta la Junta de Castilla y León en el territorio todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses que viven en nuestros pueblos asimismo somos conscientes que la venta de los productos alimentarios en mercados exteriores tiene una importante potencialidad en nuestra comunidad y aunque el principal destino de las ventas de este sector es el mercado interior español durante los últimos años ha experimentado una progresiva internacionalización comercial que ha supuesto convertir a la industria agroalimentaria en una de las actividades con mayor volumen de ventas más allá de nuestras fronteras en esta legislatura las exportaciones alimentarias han pasado de 1.600 a 1.831 millones de euros eso supone un 14,3% más la internacionalización alimentaria con una clara referencia a la calidad diferenciada ya se contempla en el cuarto plan de internacionalización empresarial de Castilla y León que aprobamos en abril de 2016 y tendrá un espacio claro en la futura agenda agroalimentaria más 50 sin ninguna duda señorías paso a continuación al tercer objetivo de legislatura el equilibrio de la cadena de valor en un concepto nuevo que incluimos en el programa agrario por primera vez con la concepción integradora de todos los agentes que intervienen en el proceso alimentario lo que debemos evitar es que se produzcan desequilibrios que sin duda se centrarían de forma desfavorable en el eslabón más débil el productor nos comprometimos a incorporar varios instrumentos al modelo de plataforma de competitividad productiva agroalimentaria de Castilla y León para facilitar este equilibrio en primer lugar regular la interlocución sectorial como desarrollo de la ley agraria en diciembre de 2016 se aprobó el decreto que regula el consejo agrario de Castilla y León los consejos agrarios provinciales el comité asesor agroalimentario el comité de cooperativismo y las mesas sectoriales además y con el consenso de las organizaciones profesionales agrarias se creó un nuevo órgano la comisión de política agraria y agroalimentaria siendo este último el máximo órgano institucional permanente de encuentro y participación de la junta de Castilla y León las organizaciones profesionales agrarias las cooperativas la industria y la distribución con este marco de consulta y participación Castilla y León se pone a la cabeza en diálogo sectorial estructurado y reglado en España además la figura del defensor de la cadena agroalimentaria fue otro compromiso que adoptamos fue creado mediante orden 968-2016 de 18 de noviembre de ese mismo año que desarrolla la estructura orgánica de la consejería su función vigilar el equilibrio entre los distintos agentes de la cadena velando especialmente porque no se apliquen cláusulas abusivas en las relaciones contractuales cuenta para su desarrollo con un nuevo espacio creado en el portal de la consejería para recibir peticiones e información actualizado recientemente la intermediación ha sido un elemento fundamental que hemos comprobado en la crisis del sector lácteo como he indicado anteriormente y sin duda si en este trabajo no se hubiera garantizado como se hizo la recogida de leche de muchas de nuestras explotaciones el defensor de la cadena alimentaria está impulsando la inclusión de los contratos agrarios en los contratos agrarios de cláusulas que permitan la resolución de las controversias que pudieran originarse en su interpretación el cumplimiento mediante fórmulas alternativas al ámbito jurisdiccional mediante el arbitraje y la mediación y trabaja de forma coordinada con la agencia de información y control alimentario a ICA en el marco de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria como señalé en el programa agrario a pesar de no poder incidir en la política de precios si podemos ayudar a los agricultores y ganaderos a reducir sus costes de producción el primer paso es ayudarles a identificarlos y compararlos con las de explotaciones similares a este fin hemos creado lo que denominamos red de explotaciones especialmente para poder analizar costes de producción y con ellos la competitividad de cada una de las explotaciones tenemos ya la información de la red de explotaciones de vacuno de leche tras un intenso trabajo en el que han participado las organizaciones profesionales agrarias esto es ya una realidad y puede visualizarse en el portal ganadero en la web de la Junta de Castilla y León estamos trabajando paralelamente con 25 explotaciones de ganado o vino y con la red regional de explotaciones agrarias evaluando tanto producciones de secano como de regadío esta es una de las principales herramientas que tanto por su novedad como por su enorme utilidad permitirá identificar costes y ahorrar gastos introduciendo mejoras en aquellos elementos en los que la explotación no sea competitiva para ello ofrecemos planes de mejora individualizados y a la carta a fin de que todas las explotaciones una vez identificados sus problemas puedan solventarlos el observatorio de precios es otra de las herramientas horizontales de las que nos queríamos dotar presentado ya hace unos meses tanto a las organizaciones profesionales agrarias como a las cooperativas será la clave para conseguir la transparencia en las transacciones tras un intenso trabajo ya les anuncio que este observatorio verá la luz en las próximas semanas se va a configurar como una fuente de información en el portal web de la Junta de Castilla y León objetiva y dinámica al servicio de la sociedad y por supuesto del sector alimentario recogerá la evolución histórica de las principales producciones tanto agrícolas como ganaderas de la comunidad y permitirá descargas de archivos para poder trabajar con ellos una vez diseñadas estas herramientas y por tanto con base informativa rigurosa el próximo año estaremos en disposición de poner en marcha la Junta de Arbitraje y Mediación último desarrollo reglamentario previsto en la ley agraria señorías el programa agrario hacía también una mención expresa a otro objetivo la calidad alimentaria y la diferenciación de las producciones ya que son la seña de identidad de nuestro sector este objetivo se basa en reforzar las acciones que permitan la revalorización de nuestros productos y su identificación estos dos años hemos llevado a cabo varias actuaciones en este sentido en primer lugar hemos redefinido nuestra marca de comunidad tierra de sabor dando un paso más en la identificación de la marca y un profundo cambio cualitativo que le permite adaptarse a las demandas del consumidor la estrategia más sabor se presentó en la última feria alimentaria celebrada en barcelona en 2016 y este año ya está en marcha la totalidad de los sellos sabor gourmet saludable ecológico artesano y social y además incorporamos el distintivo internacional que ya estamos utilizando en todas las ferias internacionales con la marca España a fin de agilizar los procedimientos y abrir la marca a toda la industria agroalimentaria de calidad de Castilla y León hemos aprobado un nuevo reglamento técnico de la marca tierra de sabor ya en aplicación este año incorporando además de la segmentación anterior la simplificación de los trámites y el refuerzo del control de calidad la evolución desarrollo e impulso continuo de la marca vendrá de la mano de expertos del más alto nivel constituidos desde mayo de 2016 en la que hemos denominado mesa del sabor las campañas de promoción comercial que ya estamos desarrollando se basan en la nueva diferenciación a las campañas tradicionales de tierra de sabor se incorporan las campañas en colaboración con distintivos de calidad de nuestra comunidad ese ha sido el caso del convenio que formalizamos en diciembre de 2016 con la IGP Lechazo de Castilla y León para incluir también en el etiquetado y en la promoción ambos distintivos de esta forma además del impulso comercial se refuerzan los controles de origen junto a estas promociones ordinarias se han desarrollado campañas específicas para apoyar fundamentalmente a sectores que lo requerían como son los productos lácteos o el ovino de carne se han recuperado los premios cincho y el próximo año llevaremos a cabo una gran acción promocional vinculada al sector del vino en la que con carácter internacional se combinarán arte, cultura, patrimonio y gastronomía con nuestro concurso tradicional de vinos zarcillo La calidad diferenciada es ya un valor añadido de nuestras producciones afecta más de 24.000 explotaciones y más de 1.400 industrias y genera un valor económico superior a los 750 millones de euros al año hemos conseguido en estos dos años incorporar seis nuevas figuras de calidad la denominación de origen vino de Cebreros cereza del Bierzo higo de Gredos cecina de Villarramiel espárrago de Tudela de Duero y ajo de Vallelago De esta forma ya contamos con 67 figuras y paralelamente en 2016 impulsamos un programa de control integrado de la calidad diferenciada que ha sido comunicado a la Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición y a la Comisión Europea como mecanismo para garantizar el origen y el cumplimiento de la reglamentación técnica que aprovecharemos también para reforzar nuestra imagen en el exterior igualmente y también como pilar estructural del sector agrario nos comprometimos a ordenar y planificar la investigación en lo que denominamos el mapa de investigación agraria y agroalimentaria de Castilla y León y este compromiso se hizo realidad en mayo de 2016 cuando públicamente lo presentamos el mapa describe los recursos públicos y privados de investigación en este sector en nuestra comunidad constituyéndose el Instituto Tecnológico Agrario como referencia coordinadora realmente el mapa es el cuarto de los instrumentos básicos para el futuro del sector un nuevo modelo orientado a la mejora de la competitividad que cambia sustancialmente el concepto de investigación el objetivo no es quien desarrolla el proyecto sino realizar el proyecto en el centro más adecuado por quien más capacidad tiene para hacerlo sin competir entre centros sin duplicarse tareas e investigando exclusivamente en aquello que precisa el sector y de forma coordinada sector productor e industria y sector investigador para ello se ordenan los recursos y se colaboran en medios el Instituto Tecnológico Agrario ha brindado ya la oportunidad de compartir sus instalaciones para el desarrollo de los proyectos y de hecho se están utilizando el mapa está enmarcado en la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente RIS3 de Castilla y León 2014-2020 en cuyo marco pretendemos abordar 92 programas de investigación e innovación agrupados en cinco áreas agricultura ganadería industria agroalimentaria bioeconomía y tecnologías de la información y la comunicación apoyando también la cooperación en la investigación para poner en marcha proyectos piloto hemos convocado ya las ayudas a la constitución de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación con el objetivo de que se integren distintos agentes del sector en cada uno de los proyectos con una dotación de un millón de euros la resolución portando constitución de estos grupos en los que habrá productores e industriales se realizará antes de que finalice el año las primeras actuaciones además de esta ayuda hemos aprobado también una convocatoria a proyectos pilotos en cooperación para ello contamos con una financiación de 5,25 millones de euros y resolveremos la convocatoria en las próximas semanas sin duda la igualdad y participación de la mujer en el sector agroalimentario como comentaba al principio es un objetivo claro para Castilla y León y por supuesto para el desarrollo del sector la propia ley agraria de Castilla y León ya lo contempló y en estos términos hemos asumido compromisos para la mujer a 25 de agosto de 2016 aprobamos las directrices para la promoción de la mujer en el sector agrario y agroalimentario como respuesta al compromiso asumido este documento estratégico se elaboró con la colaboración de 25 mujeres que viven y trabajan en el medio rural contiene 68 directrices de discriminación positiva a favor de la mujer rural y afecta a las competencias de la consejería se divide en 5 áreas prioritarias sector agrario titularidad compartida sector agroindustrial diversificación rural conocimiento y participación y acciones de fomento todos los avances que vamos consiguiendo tienen un seguimiento en el portal institucional y son públicos hasta la fecha pueden comprobar que ya se han implementado 27 directrices en un año de vigencia hay que destacar que el número de mujeres ocupadas en 2016 en el sector agrario fue de 12.196 el 17% esta cifra ha supuesto un cambio de tendencia produciéndose un incremento de casi un 10% respecto a 2015 año en el que el número de mujeres ocupadas estaba en torno a las 11.100 tenemos que seguir trabajando pero seguramente haber incorporado criterios de selección en las ayudas apoyando a la mujer ha contribuido en esta evolución de hecho el 24% de los jóvenes incorporados el último año son mujeres señorías hasta aquí he desarrollado la ejecución de nuestros compromisos derivados del programa agrario y la acción del gobierno un grado de ejecución importante teniendo en cuenta que la mayoría de estos compromisos no son acciones que tengan principio y fin en sí mismo sino que lo verdaderamente importante es su desarrollo e implementación en el territorio estas actuaciones sin duda van a permitir alcanzar los objetivos planteados de rejuvenecer el sector agrario incrementar su productividad y competitividad revalorizar nuestros productos y promover a la mujer rural en ellos tenemos que seguir insistiendo finalizo mi exposición ya y me pongo a su disposición desde este mismo momento para cuantas aclaraciones consideren convenientes muchas gracias